En una de las notas habíamos hablado que cuando nos desencarnamos estaban ahí los arcontes para decirnos mirá, tenés que volver a pagar esto que te portaste mal o a esto que no perdonaste o tal y uno como reyén desencarna no sabe decir que no no se da cuenta, acepta y ya como hizo un pacto sin querer para su próxima vida bajar a la tierra a sufrir bajar, bueno, encarnar en esta dimensión a sufrir Hay diferentes ángulos por los cuales uno puede comprender el karma primero el más básico es acción y reacción hay un efecto y una respuesta es decir, mataste a alguien y es probable que ese quiera buscar venganza ni siquiera tienes por qué buscar un arbitraje que alguien ejecute eso simplemente si tú mataste a alguien pues a lo mejor en la siguiente vida va a querer cobrar venganza porque sigue todavía con esa energía o sea que acción y reacción como una ley puramente mecánica la segunda visión que también puede ser bastante compatible es si todos somos la misma unidad y eso es algo que se puede experimentar en primera persona no sé si llamarlo primera persona o última persona que sería cuando uno está en esa conciencia unidad es lógico que quiera explicar o que quiera vivir o experimentar todas las experiencias en unidad de acto es decir, que si yo he vivido la visión desde un ángulo también quiero vivirlo desde el otro para compensar para crear un equilibrio entonces uno genera el karma para vivir la experiencia completa desde un ángulo, desde el ejecutor y luego desde el receptor y viceversa y entonces ese nexo causal hasta que al final empiezas a actuar en lo que llaman dharma que es la acción completa en la que te involucras tanto en el actor como en el receptor y entonces se cancela el karma en la propia acción ¿por qué? porque tú ya estás simbiotizándose en la medida de lo posible con el receptor y aparte de eso hay, utilizando los sistemas de control y de manipulación de las religiones y de los arcontes una culpa agregada, añadida e innecesaria para que tú te autocastigues y te culpes por actos perfectamente sincronizados con la divina comedia en la que vivimos sí, ahí está el punto de manipulación que seguramente no necesitas de ningún arbitraje de ninguna entidad de ningún maestro tiene nadie que te diga tienes que pagar esto, tienes que pagar lo otro digo, yo no he pedido ningún árbitro ni ningún perito ni ningún juez ni nadie si yo quiero pagar por algo lo voy a hacer porque yo quiero porque soy un ser soberano entonces para mí el punto que te ayuda a liberarte de toda esa trampa es empoderarte de verdad aquí y en todos los niveles de realidad para no considerar que existe una autoridad externa a ti con capacidad para doblegarte para obligarte para imponerte sanciones para castigarte eso es lo que hay que extirpar completamente de la psique colectiva y tampoco mediante manipulaciones ni haciendo te sentir culpa a mí no viene nadie a decir te has portado mal y digo mira, para que tú lo digas vamos a hacerte la cartilla a ti que tú estás aquí repartiendo castigos y tú quién coño eres santurrón que vas aquí de listo diciendo a todo el mundo lo que ha hecho bien lo que ha hecho mal y cuál es tu cartilla porque tú estás aquí creando mal a todo el mundo estás dando malas noticias sin parar no te importa aquí el cuerpo emocional de los demás o las vidas miserables que van a pagar bueno, pues entonces si devolvemos la jugada nos damos cuenta de que no debería haber ninguna autoridad con capacidad de decirle a otro lo que tiene que hacer así como dijiste al principio va a haber acciones que sí van a tener una repercusión en una vida siguiente multilentual sí porque va a ser la acción reacción eso no se puede evitar porque esa ley sí vamos a eso es pura mecánica eso es pura mecánica encarnemos o no encarnemos en otra vida porque igual en otro plano están las mismas leyes vos decís hay un va rebotando en niveles de fractalidad o sea que todas las acciones tienen muchos ecos y consecuencias de hecho por eso cuando uno empieza a volverse mucho más pulcro y escrupuloso respecto a lo que dice lo que decreta puede darse cuenta de que todas las ideas historias deseos que tenías hace 20 años siguen teniendo ecos ahora los que tenías de pequeño de adolescente todos los secretos que hacías tienen sus ecos ahora mismo no se pierde nada entonces hay cosas que se manifiestan muy deprisa y otras muy lentamente yo sigo viendo cosas que estuve decretando con 16 años con 13 con 12 con 5 y las sigo viendo a día de hoy como mía ahora esta ramificación que parecía ya obsoleta se acaba de recuperar todo está pasando como una ley de causa y efecto entonces eso es impepinable lo que podemos eliminar es la figura del árbitro para mí esa es la que sobra completamente 니다 ¿Qué pasa? La revedad